bastante le gustan a ellos por qué no vamos a poder si se puede usted necesita algún sordeño necesita algún sordeñador usted con los dedos de la mano le sigue y no con los dedos de la mano se le hace va porque se le hace aquí y se le agarra con los dos dedos así con los pelizcados 2 y 2 y 2 y 2 y 1 aquí hay más chiles yo ya voy a terminar para pelar más yo siento que ya caí pelé todos los chiles muchas la aleja los de este cero por aquí no está muy caliente dice una uña le enseñó me las quiero dejar de pegar una quemada con el agua de cal chile que le dio rácelo de abajo que tienen una gran pelada hermano que se pegó no es que la ña marisol yo creo que si ella trabajara ahí en esa en ese trabajo de pelar buches de de la pupucería ajá yo te digo que la ña marisol rapidito pelaron sus cientos de buches va mincho mincho vos crees que fueras a pelar patas y vende aquel guacho bien se harían uno que fuera a pelar patas vaya ña marido antes así gromeábamos nosotros ay 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 yo no sé mire la maría mire la maría por qué decidiste dejarme si yo te quería para mí fuiste tú decirte las obras de tu corazón vas a llorar o vas a cantar fuiste vos yo creo que algo le está haciendo falta el que te abandonó dijo el que me de a chi diablo al que me dejo no no era así calma ese sirena calma te esgota no estaba cantando otra pero no era así me equivoqué si iba equivocado fuiste tú tenerte a mi cartero fuiste tuyo fue el medio de mi dios no 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 se Applause sí si acero jaj cw esta es jaj la de bola de la maría que va a cantar es este son culpables los padres la guerra y a ella cantaba ella cantaba son culpables cuando le llegó cuando le llegó cuando le llegó ayer le llegó por la tarde por la mañana porque ayer no grabamos todo el día por la mañana por la tarde no diga no pero 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 sí pero espere yo le voy a no yo le voy a explicar pero esas cosas esas cosas no las ande diciendo aquí esas cosas que sólo queden entre nosotros no las ande diciendo ya le va a contar lo que hicimos también la tarde no le va a contar lo que hicimos también en la tarde de este camino me fuera porque lo niego no lo niego yo lo que le digo que no diga las cosas aquí hombre no mire que hay tanta gente que lo va a ver y que lo que van a decir después de nosotros que van a decir después que van a decir después mando después de esta vigilante le van a poner a usted porque yo no vaya una vez que no no sea así hombre mejor mejor si le va a contar a estos bichos mejor dígale después cuando ya no estemos grabando usted todo le gusta claro y pelado eso es lo bueno pero ya no va a andar con rodeos ya no va a andar ocultando no como es chongo va de que declare pelado no le digo pues no hombre no te digo pues que ya yo yo le dije que no dijera eso y ya lo está diciendo lo primero lo primero que le dije lo primero que está haciendo que no le contara a los estos bichos lo que hicimos ya le va a decir también que estuvimos haciendo de como estuvo la cosa lepra los mires me acompañaban Malaysia Ese palo lep sorcera bueno la maria son muy crueles los padres culpables sucha mincho sucio carajo que la pavo lo va a poner en el juego así es que si no se le va a venir bien socada la vaca no hay uno no salía goma ya está bien doradito tenía tierra si ay chongo ya te golpeaba no hombre que va a tener eso cuántas camisas traía ya está hambre pues chongo saca una camisa así y lo pones arriba va mira que lujo que juego está esta mire y acá si y acá está esa siganle no hombre maría vos la canteaste mira yo si chongo dan una camisa ay me la voy a llevar yo se la voy a lavar mhm para que la quiero para poner las cosas ahí ve Dios me guarde usted acá mirate este baboso tiene tres meses que no se las lava la Ale o la lave la Ale no se ayer se la lleve que me la lavara pero esa negra la que anda no esta no para su información esta ya me la había lavado la llame la Ale le lava la ropa choco ella me lava las otras pero esta ya me la había lavado la llame en vivo se desniegan mira va que si va que si usted me la va a la camisa va en vivo se desniegan dice cuando es en vivo ya vamos a ver más adelante todos esos detalles entonces miren que es rico miren esta tortilla fuerte yo déjela déjela como como fue como fue tan bueno que esto ya la tortilla mira rica miren que le endura saca una de las ollas saca una de las ollas si si como no se la tirose son feo quítelo como lo va a quitar pues no mira que no yo a que le estoy diciendo que lo quiten doña Marisol quítelo quítelo ese volado quítelo hay es que le haces caso a chongo rápido es que tal apedrada uno esto no es caliente esto está el agua para ella es caliente y si tome pon esto mejor yo me voy a echar mis tortillas calentadito que lo probai buenas a los tortillas no quiere el queso queso picado me decía mi abuela es queso raspado hijo me decía que está la comida queso picado me llevaba tres tortillas y un puño de salsa mira que bueno tostaditas las tortillas con sal mire 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 pero mire que cosa más bonita eso les iba a reenviar al grupo pero no lo mandé porque iba a enojar pero le sale mire 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 que cosa tan bonita y sale el pie de los ojitos los peliscados, los no peliscados, los si peliscados bien todos están peliscados todos están peliscados esa es la vida del campo y que más faltaba el café el café ponga otro y pon una bolsa y ponemos las primeras chinguitas aquí tengo otra bolsita aquí tengo otra bolsita un huevo ayúdenos a calentar tortillas porque esta ya rato está quemando las canillas y tiene la razón una enchorada yo también todos el blog es mi tío es mi tío si yo soy tu tía posteza por aquí ponelo para la tortilla es amarilla mirate que esta va a ahumar vaya se te va a ahumar a él no se le amarga a amarilla a los hombres no se les amargan las tortillas a uno de mujer si por chambón dicen que no se les amarga no las tortillas no porque nunca las has cosido así de arrebatada no vaya muchas ya le falta la cara me decía me decía mi mamá cuando yo tostaba tortillas hijo no se ponen las tortillas me decía se ponen de lomo primero no de la cara vaya me responden otro ratito si de la cara se ponen si seguro si gracias gracias por la información de lomo y de la cara gracias por la información ya te echamos las patas patas peludas asi es mi amigo suscriptorio si ustedes quieren seguir viendo este volao sigan viendo señores nosotros los vamos despidiendo de este video y los vamos a ver en un próximo señores miren que delicioso allí si ustedes se les antoja vayan a comprar un poquito y se lo comen